Buenos días, colegas. Estamos aquí desde la unidad de Osorno, saludando desde Arica por venir a todos los colegas que están en este momento en paralización. Estamos todos los dirigentes de las asociaciones más representativas de gendarmería unidos en este momento. Osorno está apoyando igual esta paralización. Esperemos que el gobierno solucione todas las demandas que estamos solicitando, ya que lo ha tratado mezquinamente como funcionarios de gendarmería. Esperamos que dentro de esta semana el gobierno no haga caso omiso a la solicitud de los gendarmes. Nosotros hace tiempo que estamos pidiendo hemos sido siempre mirados como el patio trasero del Ministerio de Justicia y esperamos que el gobierno tenga una mirada a futuro. Tenemos muchos colegas que llevan muchos años en el grado y no pueden ascender, no tenemos carreras funcionarias, no han quitado nuestras pensiones, siempre hemos salido perjudicados y esperemos que esta vez no sea la excepción. Esperamos que el gobierno se haga cargo de las demandas históricas de gendarmería. Desde nosotros apoyando a todo Chile y esperamos que este sea el principio de una solución a todos los problemas de gendarmería. ¡Chí, chí, chí! ¡Chí, chí, chí! ¡El Le Coré! ¡Re! ¡Chí, chí, chí! ¡Re, re, re! ¡Gendarmería de Chile!